Visiteo, casa por casa, casas de reunión y predicación masiva. Cuando se hace, o sea, hay dos formas de hacer la misión intensiva, semanal o mensual. Todo se cumple la semanal en esa semana. Se visita casa por casa. Se abren durante la semana las casas de reunión y ya los últimos dos días se hace lo que es la predicación masiva. Y luego, si en un mes, en todo un mes, en todo un mes, entonces, por lo menos se visitan las tres, las tres primeras semanas es para visiteo, para ir casa por casa. Y luego la última semana se hacen las otras dos estrategias, que es casas de reunión y la predicación masiva. Miren, esa misión de un mes, quizá la persona dice, ay, pero un mes tanto. Pero si la parroquia está en estado permanente de misión. Entonces, en ese mes es algo buenísimo. ¿Saben por qué? Porque en un mes tú puedes alcanzar a todas las personas. En una semana tú la puedes alcanzar, pero se te pueden quedar más personas. Puedes visitar a todas las familias, pero se te pueden quedar también personas. Pero en un mes tú sigues buscando a la persona, ve el horario en que la vas a conseguir, etc. Y la persona responde. Y también funciona y hay muchos frutos en estas misiones mensuales. También hay momentos primordiales en los que el parroquio, dentro de la realización, no puede faltar. Y miren, una importante es la misa de envío y la misa de clausura. Aunque el deber del parroquio es estar en toda la misión, incluso el primer misionero debe ser ¿quién? El parroquio. El parroquio debe ser porque motiva, anima, impulsa, se sienten apoyados sus hijos, podemos decir, etc. Entonces, la misa de envío. En esta asisten los misioneros de toda la iglesia y si invitaron a otras personas, igual se invitan a participar en la misa. Después de la homilía, es bueno que el parroquio le dé la cruz, le imponga la cruz a cada misionero. Y que haga una oración como muy especial y solemne de envío para aquellas personas que van a llevar, como dice la palabra de Dios, benditos los pies del mensajero. Que van a caminar por ese territorio y que van a infundir a la tierra que está débil, energía espiritual. Y que va de parte del Señor y de la iglesia. Es algo básico y es una bendición que llega directamente. Por eso es tan importante que el parroquio en esa misión no debe de faltar. Y alguna vez hay parrocos que ponen fechas e incluso comprometen, me acuerdo de un parroco por allá, que puso fecha y todo. Y después se fue para un viaje, una convivencia de jóvenes y la gente misionado ahí. Y alguna vez uno se siente como oveja sin pastor. Entonces, eso es algo que el parroco como cabeza debe estar ahí en ese momento tan importante. En la cual la gente que Dios le ha confiado en ese territorio va a recibir una bendición muy especial durante esa misión. También llevar un signo de presentación y reconocimiento por parte de la parroquia. O sea, ya sea un gafete, un distintivo, con una imagen ya sea de la parroquia o que vaya alusivo al lema que se busque dentro de la misión. Y esas son cosas prácticas que se van organizando dentro del consejo parroquial. Pero es muy importante la identificación. Porque ustedes saben, como el católico no está muy acostumbrado a tocar las puertas. Hay personas que creen que somos de otra religión, incluso testigos de Jehová, Pentecostales, etc. Y se deja la puerta. Pero ya cuando uno se identifica como católico, etc. La gente, entonces ya te habla con más confianza. Otro momento muy importante dentro de la realización es la misa de clausura. Si el último día se tiene la misa de clausura, se tendrá un espacio amplio. Estarán ahí los misioneros, las personas tocadas por la misión y se le invitará a toda la feligresía. O sea, a todos se le invita que va a haber una gran fiesta en la parroquia. Y se hace entonces la misa de clausura. Se buscará un lugar amplio. Ahora nosotros, el día 1 de octubre empezamos una ya, dejamos todo organizado. Y el padre me decía, Mecho, no se puede organizar aquí la clausura porque la parroquia es muy pequeña. Incluso la piensan hacer ahora más grande. Y él me dice, vamos a organizar todo ahí debajo de unos árboles muy bonitos. Y ahí vamos a hacer la clausura, vamos a alquilar sillas. O sea, porque hay una esperanza y se espera mucha gente. ¿Por qué? Porque el Señor está caminando y es un tiempo de gracia para la parroquia. También debe ser una fiesta de fe, de testimonio, de celebración gozosa y agradecida por las maravillas que el Señor hizo en la misión. Y mostrar la alegría del padre cuando vuelve su hijo perdido del buen pastor, por la oveja perdida y recuperada. Por eso se hace fiesta con toda la familia del pueblo santo de Dios. O sea, es una alegría que se debe de manifestar. Y que se debe de que no solamente lo que fueron, sino lo que quedaron en la casa cinta, de que algo raro pasó ese día o en ese tiempo durante esa parroquia. ¿Por qué? Porque es una fiesta de fe. Y la cual muchos que estaban perdidos van a volver entonces a la casa del padre. Me acuerdo en los noventa, nosotros fuimos a Sosua, es un lugar de allá, de Dominicana. Es un lugar turístico. Allí hay mucha prostitución. Y me acuerdo que cerquita de la misma playa está la parroquia de San Antonio de Padua. Y nosotros evangelizamos. Allí se evangelizó porque eran pocos misioneros. Solamente el centro de la parroquia, un sector. Ahí había alegría. Ese día de la clausura decía un señor así bien agradecido. Dice, yo tenía treinta años que no venía a la iglesia. Y alguien llegó a mi casa, conmovió mi corazón y aquí yo estoy. O sea, él daba testimonio y muchas personas daban testimonio. Y muchachas también que no andaban, como decimos nosotros, en buena vida. ¿Verdad? Daban testimonio allí de cómo ese mensajito pequeñito impactó y tocó a aquel corazón. Y quedaron unas, como setecientas, no, doscientas cincuenta personas en casas de reunión. Y esa parroquia fue creciendo. Qué pena que después cambiaron al parroquio. Y sucedió lo que ya ustedes saben. El parroquio no quiso seguir con el sistema. Y ahí la gente, imagínense. Entonces, pero es algo maravilloso. Y pasa y sigue pasando en los diferentes parroquias. También, en esa misa de clausura, el mismo parroquio motivar, alegrarse, estar contento, porque su feligresía está de fiesta. Dice, el parroquio debe estar siempre presente en este acto. Pero sería útil que el obispo presidiera esta celebración y los recibiera en el nombre del Señor Jesús y de la iglesia. A los que vuelven al camino del Señor, a todos aquellos que han sido tocados en la misión. También se puede dar de que si el obispo, si con tiempo el parroquio va donde el obispo, saca la fecha y lo invita, tanto para la de envío como para la misa de clausura, es algo maravilloso. Porque también vemos ahí un apoyo del pastor de la iglesia universal que está ahí dándonos apoyo a nosotros. Yo recuerdo en otro lugar allá, San Francisco de Macorí se llama, los padres siempre acostumbran a invitarlo a él. Él queda bien impactado, incluso un mismo seglar en la misa de clausura empieza a darle, a dar el mensaje a todos. También él los recibe y es algo maravilloso porque ve como en tan poquito tiempo muchos corazones quedan tocados por la presencia del Señor Jesús. Bien, luego vemos ahora una de las estrategias que es la visita casa por casa. Cómo nosotros debemos de visitar, de qué forma debemos de llegar, cómo deben estar los misioneros, el número de personas, qué personas deben de misionar. Ya dijimos que es importante que la misma persona que haya tenido la experiencia vaya, para que puedan transmitir lo mismo que está viviendo aquella persona. Que den el queridma, el anuncio queridmático, compático, sintético y no catequético. Yo creo que eso que nos quede claro. No es una misión como muchas veces vamos a promover otras cosas. Ni ahí vamos a ver los sacramentos ni nada de eso. Eso viene después. Ahora, donde nos vamos nosotros a ubicar es en el mensaje queridmático y sintético. Que vaya, me acuerdo siempre al padre Láutico García, un párroco muy querido por nosotros allá en Dominical. Él decía, el anuncio queridmático es como un escopetazo que llega directo al corazón. O sea, así debe ser el anuncio, algo que llegue profundamente al corazón. Y que sean personas que quieran, que estén dispuestas a llevar esta buena noticia a los demás. Ahora, en la trece estrategia nosotros vamos a dar el plegable. El ya lo tienes tú. Es el mensaje, lo dejamos en las casas. Se la damos a las personas en las casas de reunión y también en las reuniones masivas. Es muy importante la forma, nosotros ver cómo hacer la visita en cada casa. Primero, yo creo que lo más importante y básico de todo es invocar al Espíritu Santo, invitar a María que nos acompañe y en oración ir la pareja de dos en dos en las misiones a visitar a aquellas familias. Ir en oración. Eso tenemos mucho cuidado para los misioneros. Cuidado con nosotros hablar de otra cosa en el camino. Vámonos en íntima comunión con Dios para que ese mensaje también dé fruto allí. Para la gloria del Señor. Invocar al Espíritu Santo. Saludar en la casa. Como dice la misma palabra, cuando entren, lleven la paz. Y si son gente de paz, recibirán la paz. Entonces nosotros vamos en la paz del Señor a llevar ese anuncio queridimático. También lo vamos a invitar a la persona que esté en la casa. O sea, vamos a ver el formulario. Ya tenemos un vaciado, como dijimos. Ahí tenemos ya el listado de personas que tengo que visitar en esa manzana o en esa calle. Y luego ya yo voy a buscar por familia y el número de personas. Y tratar de reunirlo todos para que todos ya reciban ese mensaje puro del amor de Dios y la salvación en Cristo Jesús. El objetivo de la visita, entonces el objetivo de la visita explicamos brevemente por qué y para qué estamos aquí. O sea, por qué y para qué. Dar a cada persona el volantito, el ya lo tienes tú, el peleable. Dar luego el anuncio y lo va a dar una sola persona de las dos. Una hora y la otra va dando el mensaje. Y cuidar mucho eso, miren hermano, algunas veces van alguna persona y estoy yo dando quizás el mensaje y la otra muy distraída, viendo los adornos de la casa, ojeando el material que llevo. Y también eso quita, como que rompe la esencia y también la espiritualidad. Yo creo que es muy importante, aunque no estemos con los ojos cerrados, pero sí persona atento y orando para que el Señor sea quien vaya haciendo esa obra y la hace el Señor. Miren, yo he tenido mucha experiencia cuando voy trabajando en estas misiones intensivas, cuando se le da este queridma, de qué forma hay muchas personas que reciben a uno con un rostro como agrio, fuerte, y después que uno empieza a hablarle así, con sencillez, con amabilidad, y movido por el Espíritu Santo de ese amor paternal de Dios, ahí empieza ese rostro a cambiar, y es algo que si uno tuviera una grabadora, uno ve la diferencia de ese rostro, ahí instantáneamente. Y yo digo, qué misterio tiene la salvación en Jesús, porque cómo el Señor va transformando en esta visita de 5 a 8 minutos que uno le hace, ese mensaje de salvación. Otra persona, incluso, no nos quieren dejar entrar o no te quieren dejar entrar, pero nosotros vamos en nombre del Señor, y nada, el Señor es quien va haciendo la obra, y uno ve de qué forma lo tumba, como decimos, del caballo a aquella persona, y puede ver uno las maravillas del Señor en esa vida. También, el anuncio, dar un testimonio breve de lo que el Señor ha hecho en la vida de nosotros. Pero tener cuidado también, porque alguna vez nosotros nos predicamos a nosotros mismos, y reinamos nosotros, el yo, y no dejamos que sea Cristo quien reine, y que todo fue por medio de Él. O sea, pero darlo brevemente lo que el Señor ha hecho en mi vida, y lo que, a lo cual me ha llamado ahora. También, invitar a la persona a dar una respuesta, una respuesta, y ellos con el plegable que tienen, pues ya lo ponemos ahí, hacer la oración que está detrás, de aceptación de Jesús como Salvador. Luego, oramos si hay enfermos, incluso alguna vez en las casas hay enfermos, en las habitaciones o algo así, y nosotros pedimos que si se puede pasar para orar por Él, y oramos. También el Señor sana, no solamente los corazones, también sana físicamente. Y podemos ver muchos milagros también en misiones así rapiditas, como el Señor ha restablecido, levantado y sanado también a muchas personas enfermas del cuerpo.